Carla Martínez, conductora de Despierta América, se confiesa en una entrevista, ¿por qué ya no sube foto de sus hijas? Carla Martínez es el rostro por excelencia de las mañanas de la televisión hispana. La presentadora mexicana de 46 años lleva más de tres décadas al frente de la conducción del exitoso programa matutino de Univisión Despierta América. Carla, que suele ser muy reservada con su vida privada, llevó a cabo este lunes una sección de preguntas y respuestas, nada más y nada menos a través de su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar el millón y medio de seguidores, en la que reveló, entre otras cosas, por qué ya no comparte foto de sus hijas en las redes sociales y también confesó por qué no hace más programas, no solo Despierta América, no sube foto de sus hijas porque no les gusta, son muy privadas y la verdad me encanta que sean así, siempre las voy a respetar y proteger. Amo Despierta América, despertar a la gente con alegría y buena energía es una gran bendición, además es el horario que me ha permitido ser mamá, soy muy feliz en mi trabajo. Felizmente casada, llevamos 17 años de casados más 10 de novios, en total son 27 años juntos, me voy a la cama a las 8 de la noche y me duermo como a las 9, me siento muy bendecida con mi vida, como todos tengo mis días difíciles pero siempre me encomiendo a Dios y trato de ver el lado positivo de todo lo que me sucede. No me siento famosa, nunca me he querido sentir así, pero lo que más agradezco de ser una figura pública es la confianza y el cariño que la gente me tiene, esa es una gran bendición. Siempre me encanta jugar con la moda, así que si un día no les gusta la única culpable soy yo. Mi vida no es perfecta, trato de ser feliz y de hacer feliz a los que me rodean. ¿Tiene ayuda con sus hijas? Sí y la amo con todo mi corazón. Nani Carmen es mi segunda mamá y una abuelita para mis hijas. Es dominicana y está conmigo desde antes de casarme, es una de mis mayores bendiciones. Un truquito para llevar una relación duradera, respeto, admiración y comunicación y una noche de novios para salir los dos a la semana. ¿Qué opinas tú de todo esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.